Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. La policía local de Ferrol acaba de dar a conocer los datos de siniestralidad con respecto al ejercicio anterior. Esta tarde queremos conocer cuáles son las principales infracciones de los ferrolanos. Y para hablar de este documento nos acompaña esta tarde el jefe de la policía local de aquí, de Ferrol, José Antonio Chao. Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. Lo primero de nada, ¿qué valoración haría de este documento de siniestralidad? Bueno, este documento es un fil reflejo del trabajo de una unidad específica de la policía, la unidad de atestados, que durante el año interviene en todo tipo de accidentes de tráfico que son requeridos y también en determinadas campañas que buscan paliar determinados consumos a la conducción. El balance inicial que podemos hacer es un balance satisfactorio, pese a que tenemos un pequeño repunte este año sobre la tendencia descendente que veníamos arrastrando en estos últimos 6-7 años, pero todavía nuestra línea tendencial es descendente. Por tanto, aún tenemos margen de mejora. ¿De qué periodo a qué periodo se tiene en cuenta este documento? Los análisis que hacemos son anuales. Cada ejercicio se hace un análisis exhaustivo de todo ese periodo anual. Entre uno de los aspectos principales en los que se determina este documento habla de los heridos que hubo entre leves, graves y fallecidos. ¿Cuál ha sido el resultado del ejercicio anterior? Bueno, siempre hay que llorar, digamos, la pérdida de un ser humano, las lesiones que se causan en accidentes de tráfico y desgraciadamente el año pasado hemos cerrado con el mismo número de víctimas mortales que el ejercicio anterior, con dos víctimas mortales. En cuanto a la lesividad en sí misma a los accidentes de tráfico, debemos destacar que de los 806 accidentes que hemos registrado el año pasado, el 78% de ellos solo sufrieron daños materiales. Solo un 18% fueron heridos leves y el resto, ese 9-8% ubicaríamos en heridos graves y fallecidos. Es decir, una tasa de lesividad baja. Bueno, es verdad, de esos 806, bueno, dos fallecidos, pues siempre cuesta, pero son pocos con respecto al número de problemas, con respecto a los vehículos. Los ciclistas, parece que se hacen numerosas campañas en estos últimos tiempos sobre el cuidado de esos atropellos. ¿Cómo se encuentran este tipo de problemas? ¿Suele haber muchos atropellos con respecto a ciclistas? No es la población, digamos, de la población débil más atropellada. Son los peatones más que los ciclistas. Pero sí es cierto que es un colectivo sensible. Sensible porque su movilidad es rápida, ágil y al conductor a veces le cuesta percibirlo y reaccionar al tiempo. Es cierto que la lesividad que tenemos en esos accidentes de tráfico no es muy alta tampoco. Casi todo se focaliza en lesiones de carácter leve y tenemos que agradecer, evidentemente, que no tenemos ninguna víctima mortal. Con respecto a los atropellos, ¿cuántos suele haber más o menos anualmente? ¿Y qué suele entender? ¿Más atropellos a mujeres o a hombres? ¿Cuál es el sexo débil con respecto a esto? Es curioso los datos que arroja el estudio del ejercicio anterior, el ejercicio 2017, en el que prevalece el factor femenino en la población de peatones atropellados. No solo prevalece, sino que además la lesividad en los atropellos al sector femenino es de mayor gravedad que a los hombres. Es curioso, es un dato a tener en cuenta, para mantener una línea de actuación si sigue permaneciendo en años sucesivos o no. Con respecto a estos datos y teniendo en cuenta no el año anterior, sino los anteriores, me comentaba que con respecto al año anterior el número de fallecidos y de heridos había sido similar. ¿Con respecto a otros años se ha mejorado? Nosotros llevábamos una línea tendencial descendente y la seguimos llevando a pesar de este repunte de cerca del 7% en este último ejercicio. Pero no es solo problema de ferrores a repuntes, sino que es un repunte a nivel estatal. Por lo tanto, el problema no se focaliza en nuestra ciudad y nuestra población, es un problema de la sociedad en general. En esta línea de descendente que llegábamos, es cierto que hasta el año 2016 no habíamos tenido, llegábamos años sin tener fallecidos en accidentes de tráfico, pero sí en el año 2016-2017 tuvimos dos y el año pasado lo mantuvimos. Pero sigo insistiendo que la línea es el fruto de un trabajo constante y la línea sigue siendo descendente. Estos son los resultados, los datos, pero ¿cuáles son las causas de esos accidentes que suelen predominar? En este último ejercicio detectamos principalmente dos tipos de causas. Primero, uno de ellos son los choques, es decir, la colisión de un elemento de movimiento, un vehículo, un turismo, en el momento que encuentra un elemento fijo y la segunda, la distancia de seguridad. Son las dos principales causas que hemos encontrado, que nos han arrojado los resultados de estas campañas. De ahí, muy importante, el que podemos ver por las carreteras, que en esos paneles, que avisan, mantengan, por favor, esa distancia de seguridad, que tal vez creen que no es importante, pero ante un acontecimiento, ese tiempo para poder actuar es importante, esa separación entre los vehículos. Evidentemente, el tiempo de reacción es determinante, y es determinante en la producción o no de un siniestro, como puede ser un accidente de tráfico. Y ahí entraría mucho en juego, sobre todo por las circunstancias que acabamos de decir, las condiciones psicofísicas del propio conductor. En cuanto a la distribución temporal, con respecto a los meses, ¿cuáles son los meses más peligrosos y en los que suele haber mayores problemas? No hay una temporalidad estándar, digamos. No es que todos los años se repita el mismo mes, depende de las circunstancias de cada mes. Este año hemos tenido marzo, noviembre y diciembre, como fechas de mayor siniestralidad, pero no podemos decir que en Ferrol normalmente se produce mayor número de accidentes el mes de mayo, o el mes de junio, o el mes de agosto por las fiestas, o el mes de abril por la Semana Santa. No, no podemos focalizarlo porque en este estudio longitudinal de siete años que llevamos, no ha salido un mes concreto de siniestralidad destacable. Ni tampoco la franja horaria, ni tampoco el día. Hay años en los que, por ejemplo, el miércoles a las dos de la tarde, era el día en el que mayor probabilidad de tener un accidente tendrías, pero otros años no los ha repetido. Por lo tanto, no podríamos establecer una repetición constante sobre un día concreto. Pero con respecto a las festividades, por ejemplo, pues esta época estival, mayor turistas, mayor ocio, mayor tiempo de estar con un vehículo para desplazarse, supongo que hay más problemas. Sí, cierto. Evidentemente, a mayor densidad de circulación, mayor riesgo de incremento de la siniestralidad. De hecho, en el ejercicio anterior, como comentábamos antes, pues el periodo de Semana Santa fue un periodo donde aumentó la siniestralidad con respecto a otros periodos de otros años, o el periodo de agosto, con las fiestas más grandes, la Semana Grande de la Ciudad también aumentó. Pero insisto que esos aumentos, puntualmente, sí son significativos, pero no son repetitivos en los periodos anuales. Me llama la atención que me dijera que, en cuanto respecto a los días de la semana, o es difícil determinar cuáles son los días que se suelen producir más accidentes, pero en cuanto a la noche y el día, sí que se puede decir que se producen más accidentes, por ejemplo, por la noche, ante la ausencia de salud. No, 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 no. Rompe todos los mitos, porque piensas un viernes por la noche, sábado por la noche, sería el momento de mayor problema. Claro, es cierto. Hay mitos instaurados en la sociedad. Igual que es más probable que encontremos a alguien bajo la influencia de vidas alcohólicas un fin de semana, de noche. Sí, cierto. Pero no descarte que durante el día también se consuma alcohol. Lo mismo que con las drogas. Es cierto que el fin de semana, salir, divertirse, utilizando este tipo de sustancias y luego vincularla con la conducción, ¿hay mayor índice en la franja nocturna de viernes, sábado? Sí. Pero no descartemos que por el día hay determinadas sustancias que se consumen, no para divertirse, sino simplemente para incluso para trabajar y a la vez conducir. Sí, es verdad, no se tienen en cuenta esos aspectos, pero incluso hay gente eso que lo utiliza a lo largo de toda la semana. Con respecto a la delincuencia vial, ¿qué delitos se repiten más? Evidentemente, esto sí es un problema constante, ¿no? Sí es un problema que hay que prestar atención, que son el hecho de circular careciendo del permiso de conducir. O bien, habiendo sido privado de ello judicialmente. ¿Por qué? Porque ha perdido todos los puntos. De hecho, cuando se modifica el código penal y se introduce esta tipología dentro de los delitos, del proceso judicial, se busca ese refuerzo punitivo para que aquel que ha perdido los puntos no siga conduciendo. Se produce esa amenaza social de que aquel que sin puntos sigue conduciendo, pues acaba en prisión. Eso es hurto en efecto. Y esos efectos ahora mismo no son lo deseado, lo que se esperaba de ellos. De hecho, a lo mejor hay que pensar el hecho de tener que volver a hacer alguna modificación de la norma. Porque sigue siendo un delito que prevalece sobre el resto. Más incluso que los delitos patrimoniales de robos y hurtos. Con respecto al alcohol o otras drogas, ¿cuánta gente al año se suele encontrar bajo estos efectos? Nosotros en las campañas de alcoholemia llevamos muchos años haciéndola. Y tenemos una cifra más o menos estable. Rondamos una tasa de un 5 o 6% anual de positivos. En las drogas partimos de un desconocimiento. Partimos de un desconocimiento sobre todo a la hora de tener instrumentos que sean fiables para que podamos detectar la presencia de estas sustancias en el organismo de un conductor. Hasta el año 2012 no teníamos. Tampoco lo había. Hasta que se han puesto dos proyectos en marcha y es el proyecto Druid que nos facilita, nos dice que hay determinados instrumentos en el mercado que sí son fiables. Nosotros adquirimos uno en el año 2012. Y desde el año 2012 empezamos a conocer nuestra población. Y empezamos con pequeñas campañas. Y ahora evidentemente el número de positivos se incrementa. ¿Por qué? Porque también incrementamos el número de controles. Hemos pasado de una cifra baja a rondar sobre un 40 o un 50% de positivos. Dependiendo de la franja del año y dependiendo del año también. ¿Por qué? Pues porque la droga es algo que se viene consumiendo durante tiempo, sobre todo determinadas sustancias. Y no se perciben los efectos de la droga tan dañinos como puedan ser los del alcohol por parte de los conductores que consumen. Es increíble, pero es así. Entonces, por un lado, ese desconocimiento de los efectos y por otro lado, esa sensación de impunidad de la que venían disfrutando durante este periodo de tiempo, hasta el 2012 en adelante, son los resultados que nos dan. Ese volumen alto es el resultado de todo ello. Pero insisto, tampoco es un problema de ferrol. Es un problema a nivel global, a nivel estatal. De hecho, los resultados nuestros, que coinciden en mayor medida con los resultados de la DGT, casi nos permite afirmar que hoy hay mayor prevalencia en el consumo de sustancias que de alcohol en un conductor. ¿Por qué? Por esto, de hecho. Porque el alcohol ya está socializado, ¿cierto? Pero también está esa visión de un elemento negativo en la conducción, también está instaurada en la sociedad. Y están acostumbrados a vernos haciendo controles de alcoholemia, pero no para las otras sustancias. Es ahora cuando nos visionan, es ahora cuando nos ven y nos perciben haciendo controles de drogas. ¿Cuál es el perfil de las personas que llevan a cabo estas infracciones? Pues el perfil lo podemos estandarizar. Podemos hablar de siempre un varón, cerca de un 90% de la población que consume son varones y que conducen. Entre 25 y 45 años, por encima también conducen y por debajo, o sea, también consumen y por debajo también, pero estandarizado en esa franja de edad. Pero que puede tener una tendencia de consumo u otra en función de la franja de edad. Es decir, un varón joven, ¿a qué tiene acceso? A sustancias económicamente accesibles. Hablamos de THC y derivados. Marihuana, jachis, todo ello, ¿no? Entonces, un conductor joven de hasta 25 años, 30 años en algún caso, si detectamos mayor presencia de THC. En una franja 30-40, ese consumo de THC a veces se mantiene, pero a veces se combina. Mayoritariamente ya se empieza a combinar. Ya pasamos a drogas más fuertes, donde encontramos una presencia de la cocaína. A partir de esa franja de edad, 40-45 en adelante, se sigue manteniendo consumos, sobre todo de cocaína y de algunos opiáceos, pero empezamos a detectar también derivados de benzodiazepinas, que son derivados de los componentes de determinados medicamentos. Aquí hay un problema añadido, que es que el consumidor no lo es solo de una sustancia. Lo que mayor riesgo supone en la conducción, evidentemente ya la presencia de sustancias lo es, de una sustancia, pero el mayor riesgo es el policonsumo, la presencia de más de una sustancia en el propio consumidor. A mayor edad, mayor polo de consumidor. Y eso es lo que es alarmante. Que no solo se consuman las sustancias, sino que se combinen sustancias y a la vez se ponga uno al frente de un turismo. Lo que da lugar a un resultado... Si antes decíamos que nuestras dos principales causas de sinestralidad era la salida de vía, el choque de un vehículo moviendo con algo que está fijo, o la colisión por la distancia, el no mantenimiento de la distancia de seguridad, fíjate que estos elementos que acabábamos de decir, influyen mucho en la capacidad de reacción de un conductor. Son determinantes. Son determinantes. Porque el tiempo de respuesta de un conductor queda supedido a las condiciones psicofísicas del propio conductor. Si mis condiciones psicofísicas están alteradas por una sustancia u otra, evidentemente mi tiempo de reacción, mi tiempo de percepción, mi tiempo de distancia de frenado es mayor. Para asustar un poco a aquella gente que llegue a pensar la posibilidad de consumir cualquier estupefaciente y montarse en un coche y llevarlo, ¿qué penas pueden caer? El Código Penal establece hoy en día una trilogía de penas. Está pensado para que aquel que inicialmente cometa un delito lleve una pena acorde a ese delito primario. Y también está pensado para los multireincidentes. ¿Eso qué quiere decir? Que aquel que comete un delito por primera vez puede acabar simplemente con una pena de multa, de tres a seis meses, una cantidad económica que va en función de su capacidad económica, evidentemente. O bien someterse a un trabajo, a trabajos en un edificio de la comunidad. Trabajos en un edificio de la comunidad que puede sustituir por un programa dependiendo del consumo, si es una patología o es un programa de desagituación, o si simplemente ha sido por otra circunstancia un programa de sensibilización vial, un taller, un TASEVAL. Son talleres de seguridad vial. En el caso de los multireincidentes está reservada principalmente para ellos la pena privativa de libertad, la pena de prisión, de tres a seis meses. Ya lo saben todos ustedes, antes de subir al coche, piense en todo esto, lo que puede suponer. Y aún teniendo en cuenta que desde el 2012 ya la policía contiene un control exhaustivo para determinar todo tipo de estupefacientes. Con respecto a estos datos, teniendo en cuenta esto, también se conoce cuáles son los principales puntos negros que hay en Ferrol. ¿Dónde tenemos que tener más cuidado? Bueno, nosotros desde el año 2012 también utilizamos un sistema de información geográfica que ha elaborado el Centro de Recursos Informáticos del Consejo. Ese programa nos permite geoposicionar todos los accidentes que ocurren en la ciudad. Geoposicionando todos esos accidentes, nosotros establecimos un criterio, que es que aquella zona, aquel tramo urbano, aquel punto, que aglutina cinco accidentes en un periodo anual, debería de prestar, digamos, de prestar atención. Debería de llamarnos la atención y nos llama la atención. ¿Por qué? Porque debemos de analizar también cuál es el factor espacial que si produce o no produce el accidente en sí mismo. Es decir, en el accidente hay tres tipos de elementos. El hombre, el factor predominante, el vehículo y la vía. Entonces, analizando esos tres factores, podemos saber por qué se produce el accidente de tráfico. Teniendo en cuenta todo esto que acabamos de decir, ese programa nos dice en qué puntos o en qué zonas se aglutinan los accidentes de tráfico. Y no solo un año, porque un año puede ser que por determinadas características, este punto nos dame la atención. Si no, de forma repetitiva, estos seis, siete años. Y siempre, mayoritariamente, nuestro problema se centra en dos puntos concretos, que son las glorietas y, de forma increíble, podemos decir, estacionamiento del campo. ¿Por qué las glorietas? Bueno, evidentemente, porque no sabemos circular por ellas. Quizás todos deberíamos de hacer un curso de cómo se circula por una glorieta. Porque nos podríamos sorprender con las reacciones y manifestaciones espontáneas que, desde los conductores, cuando se ven involucrados en un accidente de tráfico, te dicen, no, no, es que yo voy bien, cuando realmente no va bien. Y lo hace por desconocimiento. Y luego, el estacionamiento del campo. ¿Por qué el estacionamiento del campo? Bueno, principalmente... Eso sí que llama la atención. Sí, evidentemente que tanto las glorietas, ¿no?, como los estacionamientos del campo, sobre todo las glorietas, principalmente del barrio de San Juan, de la zona de la F-13, Cartagena de Castilla, F-11 de Trinchera... Si, esas rotondas dan miedo. Siempre que va ahí, siempre hay bastantes accidentes. El problema es que también es el volumen de tráfico que soportan esas vías. Y pensemos que las glorietas están diseñadas y pensadas para dar fluidez al tráfico. Y que la lesividad de las glorietas sea mucho menor, y de hecho lo es mucho menor, porque todos los accidentes que se producen son daños materiales, resultan con daños materiales, que una intersección pura. Ahí las accidentes son mucho más virulentos y, evidentemente, las consecuencias son mayores, más graves. En el caso del campo, bien porque ha construido una planta superior, lo cual ha reducido notablemente la luminosidad, aparte, evidentemente, de ser un centro muy concurrido, por tanto, el volumen de tránsitos que soporta es alto. Pero, evidentemente, esa siniestralidad es lesiva, lesiva muy leve, es decir, todos son daños materiales. No hay ni heridos, ni leves, ni graves, ni, evidentemente, fallecidos. Después de tener en cuenta este documento, cogen ustedes, la policía local, miran todas las infracciones, todos los accidentes, y se llevan a cabo medidas. Deciden, por ejemplo, pues, ¿qué medidas han decidido llevar a cabo con respecto a este documento? Combinando el trabajo que hace la unidad de atestados, que es la analítica de toda siniestralidad, la unidad de seguridad vial lo que hace es trasladar campañas que palíen o que tiendan a arminarizar las causas que producen estos accidentes. También desde el año 2012 contamos con un programa anual de campañas de seguridad vial que va focalizando los aspectos que nos llevan a esta siniestralidad. Por ejemplo, en el caso de los atropellos, en este periodo del año 2017, ya hemos empezado con la señalización y reurbanización de los pasos de peatones. Hemos señalizado, hemos elevado y hemos modificado cerca de 240 pasos de peatones en nuestra ciudad. Y sobre los puntos de atropellos más repetitivos, el proyecto que tenemos ahora en marcha es la colocación, la instalación de pasos de peatones en 3D. Queremos ver, nos ha gustado la fórmula, nos ha gustado el diseño y creemos que puede ser una medida efectiva. Porque la percepción que recibe el conductor al hacer la próxima a ese paso de peatones es sorprendente, es de esa forma sorpresiva. Y tiene que reaccionar ante ese paso de peatones. En cuanto a los controles, ahora, por ejemplo, como comentábamos, en agosto, llegan las fiestas aquí de Ferrol, ¿se aumentan esos controles de alcoholemia, por ejemplo, ante la llegada de las fiestas? Evidentemente, nosotros tenemos que paliar los factores de riesgo. Y un factor de riesgo, evidentemente, es una cualquier celebración que se produzca en cualquier periodo. Si minorizamos los riesgos, minorizamos las consecuencias. Ese es nuestro objetivo, que no haya consecuencias. Por lo tanto, sí debemos de minorizar esos riesgos, focalizando la atención sobre ellos. José Antonio Chao, jefe de la policía local de aquí de Ferrol. Ha sido un placer poder tenerla aquí en Televisión de Ferrol. Muchísimas gracias por venir. Igualmente, y a ustedes por la visión. Contrato a nosotros. Y muchísimas gracias también a todos ustedes, después de escuchar ya al jefe de la policía. Tengan cuidado al coger el volante. Nosotros nos despedimos ya, pero antes decirles que nos pueden seguir en nuestra página web, que les recuerdo, www.teweferrol.es. También estamos en el canal a la carta en YouTube o en las propias redes sociales. Que tengan muy buena tarde.